PUTA MADRE a joder la hija de puta esa y ahora esto porque no se abre sigamos por aquí aprovecho para decirles que bueno ya sé que iba a pasar eso no sé por qué me asusté que la temática principal del canal pues como su nombre lo indica jam games es de juegos mas sin embargo puede que haga algún que otro videoblog o reacciones o comentarios o no sé cosas así por el estilo pero la temática principal va a ser los videojuegos pues como dije en el video anterior el de diferentes estilos no solamente va a ser terror y bueno nada quería quería nada maldito juego quería comentarles eso y bueno sigamos a ver ya sé que aquí nos va a tocar correr porque ahora ya va a venir y nos va a hacer el amor el amor si ahora eso no cierra esto tampoco abre y ahora acá empieza a gritar la malnacida esa o no 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 me volví a joder me volví a joder me volví a joder no puede ser no puede ser corre por tu puta madre corre 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 amiguito y ahí viene la malnacida corre y que carajo puta madre no 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 malnacida puta 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 ay ay juego de miércoles ay arayita uh capítulo no habíamos ni siquiera empezado el capítulo capítulo 1 marisa vamos a ver que le pasa a marisa uff estuvo intenso eso eh estuvo muy intenso eso ajá 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 aquí está como diciendo que debido a las como que debido a a historias de fantasmas de fantasmas que pasaban al hospital el hospital fue cerrado ajá 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 y eso parece a araya será esa araya era bonita cuando viva no si era bonita viva le hubiera hecho el amor de iva ahora de muerta no creo la verdad oi hola hola supongo que esta es marisa no 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 tengo ni puta idea de quien es ella pero bueno solo espero que no le hagan nada no listo bueno a ver empezamos aquí en las afueras del hospital pero como nosotros somos valientes pues tenemos que ir a el centro de toda esa mierda el hospital de miércoles este yo realmente yo realmente si fuera en la vida real yo me volaría de esa reja y nunca más regresaría aquí la verdad o si regreso regreso con un batallón completo de militares rusos ajo tengo que encontrar una forma ahora de ingresar al hospital vamos a ver meterme en la locura esta bueno a ver vamos a ir corriendo uy hueputa pero ya jejeje pero es que este juego no lo deja ni respirar a uno ojo o sea uno esta tranquilo caminando y pam sale algo o suena algo fuck por favor dejen de respirar quien carajo es ese ese es quien coño es será amigo o enemigo por lo general es enemigo por lo general así que no creo que sea amigo no find another way a ver que una tabla aquí suelta o algo no bueno de allá vengo así que pergación ah de pronto por acá aquí me subo aquí en esto supongo y salto ae debe ser por aquí vamos a ver ok y pero dios son horas por acá y esto ah los lugares oscuros no no son mis lugares favoritos la verdad no no presiento que algo va a salir ah ok por lo menos tenemos una linterna esto que es ah ok una cebra mas cebras que mierda ah un perro cállate perro y esto supongo que es como un ritual mierda a puto gecko creo que se llama el aval ese no puedo agarrar nada aquí no puedo agarrar nada aquí aquí tampoco bueno sigamos vamos a apagar porque seguramente se le acaba la batería no aunque si estamos en un lugar oscuro pues siempre he pensado no si estamos en un lugar oscuro donde alguna ahí está la maldita desgraciada apaga la luz ahí ahí está arayita hija de puta porque no te largas al infierno y haces el amor con el demonio y no me jodes más la vida deje déjala que se vaya muchacha creenme no la quieres tener cerca eso lo dije porque el de la cala el personaje estaba diciendo que where are you going es a donde iba la la chica entonces bueno ustedes ya saben y entienden bueno pues si como les decía si yo estuviera en un lugar pero joder que no me dejan ni hablar si yo estuviera en un lugar oscuro donde sé que hay algo que me puede joder pues yo realmente no prendería la luz o trataría de no prenderla porque si enciendo la luz me fuck me vuelvo osea un blanco muy obvio muy visible esta todo el puto lugar oscuro y la única luz que se va a ver es la mía obviamente me va a ver todo el mundo todos los monstruos todos los vampiros todos los todos los malditos psicopatas todos van a saber que estoy aquí osea fuck power is need in order to open this hoy tengo que ir a activar algún botón o alguna mierda a ver a ver ajá no no puedo ok no puedo entrar a no ser que tenga que activar algún pero aquí no hay nada para que yo pueda activar ah bueno ya esta puerta y porque presiento que aquí va a haber algo que me va a asustar demasiado bueno a ver no puedo abrete no no lo puedo abrir que tensión tan maldita eso es algo bueno que debo resaltar de este juego no obviamente las gráficas no son las mejores no tampoco es que sean una mierda pero las mejores no son pero si te crea esa tensión constante de de que algo va a pasar osea de que no te dejan descansar un momento y no esta todo el tiempo como que mierda que carajo va a salir ahora y no todos los juegos de miedo te crean eso no asi que eso es algo bueno para resaltarle a este juego solo espero que no salga nada ah vale aquí esta al lado de la luz ah fue el fusil que vi ahorita en la sala ok 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 entonces tengo que ir devolverme esperate esperate que se que esta ahi pero si no puedo entrar en esta puerta entonces como carajo cojo ese fusil ah bueno tampoco no, no puedo y bueno amigos despues de estar buscando aqui un tiempo fuck ehh como entrar aca para coger el fusil pues bueno aqui ya esta como ven aqui esta el fusil y ahora pues vamos alla a la habitacion de donde donde lo debemos colocar solo espero que no salga nada que me asuste por el amor de dios jajajaja corre 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 por tu puta vida ajajaja pon el puto fusil ya ajajaja tengo que encontrar el otro no puede ser bueno volveré con ustedes cuando encuentre el otro ah bueno amigos fuck no les iba a decir que despues de estar dando vueltas como un idiota por ahi como media hora mas o menos por fin encontre el segundo fusil asi que vamos vamos a ponerlo alla para activar la luz y poder entrar al otro sitio donde tenemos que entrar y ahora donde carajo es que voy a ver a ver ah para aca para aca si es cierto bueno vamos a activarlo aqui pongo esa vaina rapido supongo que hay que activar esta palanca y solo espero que cuando activa esta vaina no me vaya a salir nada atrás que me vaya a asustar fuck eh literalmente se enmerizó todo el cuerpo que es eh eh bueno vamos a apagar no 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 prende prende no no ya apaga 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 no pero es que no joda no se si si tener esto encendido o apagarlo es que no me gusta ver nada en la oscuridad pero bueno ya esta mas o menos iluminado asi que ahora hay que ir para aca y abrir la puerta hasta que no podamos abrir porque necesitabamos que hubiera energía osea ahora activamos y efectivamente ya puede abrir vamos a prender la luz un momento este papel ah no esto que es esto es una laptop o un papel no un papel everything seems normal during today's father however mhm the old i think he is hiding something there i am sure he was osea everything seems normal during osea aqui mas o menos lo que dicen es que alguien esta como escondiendo algo en algun lugar pero que no se sabe muy bien que es supongo que nosotros vamos a averiguar eso porque somos la puta hostia somos la verga y tenemos que averiguarlo bueno vamos para aca para aca fue donde se metio Araya donde yo no tengo ni la mas mínima gana de entrar pero bueno a ver que carajo paso se acabo el juego pues la verdad no me ah fuck en un momento tenia la esperanza que ya se hubiera acabado pero no no puede ser asi de facil no 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 voy a seguir mi ley si prendo la luz será un blanco fuck será un blanco facil a ver pero hay que prenderla no para mirarla a ver que hay por aqui pero joda esto es es osea que alguien fue asesinado con un tiro en la cabeza y que fue encontrado en un taxi abandonado lo cual no me tranquiliza nada saber eso la verdad lo cual no me tranquiliza nada saber eso la verdad esto es otro otro eh papel que encontramos otra aquí dice aquí dice i saw Jit again today but i was with someone osea que vio a Jit otra vez el cree que esta escondiendo algo y y y y y parecia como que estuviera tratando algo me pregunto que que sera se pregunta Rama que es el que esta el que escribio esto si ok osea Rama como lo que veo no se quien es Rama pero esta sospechando de que Jit se tratando algo osea que me da la impresion de que el hijo de puta de Jit fue o es el culpable de toda esta mierda a ver jala la puerta voy a estar alla alla esta la hija de puta esa bueno como yo soy voliente vamos corriendo quien dijo miedo aqui nadie tiene miedo no la verdad ya me dio miedo Aria why do you keep running away Aria fuck you bitch para aca no no podemos ir para alla osea hay que seguir el camino de Aria o Araya yo le digo Araya la verdad bueno supongo que de pronto ah de pronto tengo esta hatred dentro de mi es es creerlo cada día creo que empieza a afectar la vida diaria la gente empieza a mirar hacia la calle estoy tan luna ¿puedes traerla conmigo? bueno creo que empieza a entender un poco la historia es como que a Aria o Araya le pues en este hospital como que la jodieron le empezaron a hacer algo que la empezó a afectar y empezó a cambiar su personalidad y por eso como que se volvió loca ¿no? y creo que la que estamos controlando creo que es Marisa es la hermana creo que es asi la cosa es que carajo no puedo entrar aca no puedo entrar ahi entonces ahora que devolverse ahhh 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 puta madre que es eso que fue no me digan que jeep que fuck se cerro la puerta ábrete 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 no se abre no se abre y ya estoy muerto me jodieron a ver esto es como una esto es como una esto es que es una oficina pero puta oficina mastétrica pero deja de reirte malnacido puta oficina mastétrica si escuchan si escuchan algún ladrido por alla es mi perrito que anda jodiendo por ahi porque no se creo que llego a alguien hay que ir por aca abajo y algo me dice que acaba de salir el tipo que se esta riendo ¿no? ojalá que no pero tengo que matar a alguien antes de que no le le den atender que mierda es esa apaga la luz apaga la luz vamonos de aca eche para alla eche para alla cierra la puerta no no la puedo cerrar mierda 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 no viene cierto no no viene fue puta madre corre corre por tu puta madre corre marisa no voy a mirar atrás no voy a mirar atrás no voy a mirar atrás empuja esa mierda no para allá no es me jodio me mori 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 no no voy a prender la luz que mierda que mierda que mierda que mierda estoy muerto cierto no que susto tan maldito no se ni como escape pero bueno que mierda aunque creo que el tipo esta vivo bueno creo que no es osea de pronto Arya no es no es la mala del juego sino el el tipo infeliz ese puede ser a ver y ahora donde el carajo estoy y donde será que si me tiera aquí bueno no quiero bajarme de aquí la verdad a la de dios que sea lo que dios quiere bueno a ver hacia arriba podre ir no puedo ir hacia arriba tampoco podre ir hacia allá osea solo queda en aquel lugar esto que carajo es un ascensor ah ok el ascensor que susto tan hijo chicos creo que realmente me cague osea literal que puto susto y que mierda es ese ah esta debe ser la otra persona que controlamos si como les dije en primer video que controlamos a tres personas esta es la segunda que vamos a controlar supongo o la tercera porque en el primer video estaba la otra persona bueno no se sigamos bueno yo creo que por esta bien por ahora este segundo capitulo y nada creo que lo dejaré por aquí amigos amigas nada si les gusto el video pues suscríbanse denle like y pues nos vemos en el siguiente video hasta luego amigos